Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Perú 21 TV. Mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar el tema de nuestra portada del día de hoy que es el faenón eléctrico. ¿De qué se trata? Al parecer se habría cometido la misma modalidad que los ministerios de vivienda y de transportes con una serie de contratos. Pero Álvaro Reyes Quinteros, de la unidad de investigación, ya está con nosotros y él nos lo va a explicar. ¿Cómo estás Álvaro? ¿Qué tal Mayra? ¿Cómo estás? ¿De qué se trata este tema y por qué nos convoca hoy día? Sí, a ver, primero hay que tener claro que todo esto ha sucedido en el sector Ministerio de Energía y Minas y de repente mucha gente no lo conoce, pero el Ministerio de Energía y Minas tiene una rama, un sector en donde sí interviene directamente para financiar proyectos o realizar proyectos que es en electrificación rural. Por ejemplo, puede llamarse Energía y Minas, pero en Minas, por ejemplo, no es que el Estado tenga minas, sino lo que hace es promover la inversión privada en lo que es minas. Pero en donde tienen una intervención directa y tienen presupuesto para asignar es en electrificación rural, para poner postes, darle energía a los pueblos, sobre todo más recónditos. Este año, por ejemplo, en 2022, en este sector de electrificación rural, el Ministerio de Energía y Minas ha destinado más de 293 millones de soles. Entonces, es un sector importante que maneja un presupuesto bien fuerte. Y que ese sector es manejado por el Viceministro de Electricidad, José Martín Dávila Pérez. Entonces, ¿quién es este señor? Lo que lo podemos mostrar, de repente la foto va ahí con un círculo para que se pueda identificar ese de ahí. Él es el Viceministro de Electricidad, como lo vemos está al costado de Pedro Castillo en un evento, ahí en Cajamarca. Él es un Viceministro que acudió a la Casa de Zarratea el año pasado, ¿no? Me acuerdo cuando Cuarto Poder hace la capta a los que ingresan a esta vivienda, que es del empresario Alejandro Sánchez Sánchez. Él ingresa, pero no podía haberse reconocido, ¿no? Entonces, nosotros este año pudimos corroborar que se trataba de él. Esto levanta muchas sospechas porque esta era la oficina paralela de Pedro Castillo, donde él mantenía reuniones con funcionarios públicos, con empresarios y proveedores del Estado. Entonces, claro, levanta muchas sospechas, pero además, ¿por qué también es importante conocer un poco más de este funcionario? Porque en su declaración del 14 de agosto ante la Fiscalía, Hugo Espino, que es este, no sé si llamarlo empresario, la verdad, pero el gerente de estas dos empresas que han ganado contratos con el Estado, pero que estaban muy vinculados a Jennifer Paredes y a la familia de Pedro Castillo y que está siendo investigado por el Ministerio Público, mencionó a Martín Dávila, ¿no? Ahí podemos poner el extracto de la declaración, exactamente. Él cuenta, en esa declaración del 14 de agosto, que en Enil Medina, el alcalde de Anguilla, que ahorita está detenido, le hacía referencias de con quién tenía contacto él, pues, ¿no? Ufanándose la cercanía, además, que tenía con el presidente Pedro Castillo, porque manejaba mucho el círculo del mandatario. Entonces, ahí, si podemos leer, él dice, no a sí mismo, me indicó, o sea, en referencia a Enil Medina, me indicó que tiene contacto a los ministros y gente de confianza de Pedro Castillo, como Heiner Alvarado, Salatín Marrufo, Juan Dávila Villegas, Martín Dávila, que es este, ¿no? Contactos en Petro Perú, Rodolfo Paredes, Jaime Castillo, quien es sobrino de Pedro Castillo y apoyó la campaña de su tío, ¿no? Entonces, otra vez aparece Martín Dávila, que es el viceministro de Electricidad, y, bueno, eso nos da una pista para luego poder aterrizar en lo que hemos revelado el día de hoy. Cuéntanos, ¿a quién pertenece esta empresa en la que haces referencia en la investigación? Jospa. Sí, hay muchas referencias allí, ¿no? Para empezar, esta empresa le pertenece a un ingeniero eléctrico que es egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Eso es algo que hay que tener en cuenta, que luego lo voy a pasar a explicar. Voy a mostrar su foto del ingeniero, él es Jorge Paico, tiene 40 años, y, bueno, la empresa la tiene ya hace buen tiempo, ¿no? De hecho, en 2015 contrató, fue su primer contrato con el Estado. Si podemos mostrar este primer contrato, que es de 10.000 soles, ya es una orden de compra, ¿no? El primer contrato que tiene esta empresa Jospa es en el año 2015. No tuvo otro contrato ese año, ¿no? Ahí podemos ver con la Municipalidad Distrital de Guaval, que es también allí en Cajamarca. Podemos pasar a la siguiente imagen, o sea, y luego vemos que sí, da un salto, la otra, la otra, esa es la última, esta acá, ¿no? Entonces, eso fue en 2015. Ahora, vemos en 2016 que ya tiene también contratos, pero siempre con las Municipalidades de Cajamarca, ¿no? Distritales, ¿no? Pequeñas, en realidad. Y vemos una, incluso una contratación con el Gobierno Regional de Cajamarca, ¿no? Su carencia regional de Jaén. Y luego vemos en 2017, claro, ahí vemos solo tres contratos. Y luego vemos en 2017 que tiene una orden de compra de 6.000 soles. En 2017, ¿no? Otra vez, 220.000 y 600.000 con el Gobierno Regional. Pero siempre, siempre ahí en esta... En ese sector. Exactamente, en ese sector, ¿no? Y en 2018, por ejemplo, vemos solamente una orden de compra, ¿no? De 15.000 soles. Entonces, no vemos que sea tan... Continuo. Exacto, tan continuo, ¿no? Y en 2019, por ejemplo, no figura ningún contrato con el Estado, ¿no? Ya recién hasta 2020. Que, bueno, tiene esa con la Municipalidad Provincial de Condor Canqui, que me parece que es en Amazonas. Y luego, ya en 2021, durante el Gobierno de Pedro Castillo y en ese trance, además, es donde empieza a tener las millonarias obras, que justo ahí estamos viendo, empieza a ascender, ¿no? 400.000, bueno, en un momento también 115.000. O sea, los contratos se hacen más frecuentes. Sí, claro, ¿no? Y ahí, por ejemplo, en 2022, lo que vemos ya es... Ya no se había visto... O sea, con esta empresa no se había visto antes, ¿no? Entonces, y ahí vemos los millonarios contratos, ¿no? El último, bueno, el primero, mejor dicho, de 8 millones, de más... Casi, casi no, millones prácticamente, ¿no? Otro de 3 millones, otro de 2 millones, de 1 millón. Y eso, claro, lo hace en consorcio, ¿no? Lo hace en consorcio con otra empresa. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención también de acá? Si podemos mostrar la imagen que figura en Sunat. A ver si nos muestran. El detalle, que es el detalle particular de esta empresa, ¿no? Sí, claro, exactamente, ¿no? Es lo que figura en Sunat, los números de trabajadores. A ver si podemos mostrar. Ah, ya, ya. Bueno, en un momento lo vamos a mostrar. Pero, bueno, acá la cuestión es que tiene... ¿Esta es la empresa? Claro, esa es la sede de la empresa ahí en San Ignacio. Pero no solamente funciona ahí, de acuerdo a las fuentes que hemos consultado en esa zona, no solamente funcionaría ahí esta empresa que ha ganado los millonarios contratos, sino también una empresa que es familiar, que es de contabilidad, ¿no? Y que también se llama PAICO, o sea, que tiene el nombre de la familia. O sea, funcionan dos empresas. Sí, sí, es lo que nos han referido, ¿no? Las fuentes de allá. Y, bueno, pues entonces lo que vemos es que esta empresa, por ejemplo, tiene solamente dos trabajadores. ¿Has declarado antes de Sunat que tiene dos trabajadores? Y, por ejemplo, el número de prestaciones de servicio, que es justamente cuando son los contratos que tú necesitas de gente especializada en determinados temas, ¿no? O que tú necesitas que tiene que hacer un trabajo puntual, no figura en ninguno, ¿no? A diferencia de si la otra empresa que tiene en consorcio, que si bien figura que tiene tres empleados, pero tiene un número de proveedores alucinante, ¿no? O sea, 30, 35, ¿no? Esta no. Esta de acá no. En todo ese tiempo, por lo menos que ha declarado antes de Sunat, no parece que tuviera más, ¿no? Y lo otro es que, claro, esos dos trabajadores serían solamente este Jorge PAICO y su socia, que es Zenaida Pérez. Entonces, y bueno... Que no es especializada. Y, claro, o sea, y según Sunat uno parece que tenga un título académico, ¿no? El único, digamos, especializado en este tema es Jorge PAICO, ¿no? Y había mencionado también al inicio que él es egresado de la Universidad Pedro Rígayos. ¿Por qué es importante esto? Porque en esta declaración que vimos de Hugo Espino, justo menciona una relación de personas a la que todo le vincula ser de esa universidad, ¿no? O sea, y claro, y por eso es que se ganaron el rótulo de los chiclayanos. Y, claro, y de acuerdo a lo que maneja la Fiscalía, los chiclayanos también son un subgrupo de empresarios interesados en ganar obras. De hecho, por este caso, ¿no? Se conoció que la viceministra, bueno, la ex-viceministra de Vivienda salió a decir que ella había sido llevada a un departamento en Surquillo y se reunió con el buro político de Pedro Castillo. Ya, pues, estos eran justamente los chiclayanos, ¿no? Y, claro, y lo que se ve acá es que, o por lo menos, si hay evidencias como para, o sea, como para por lo menos comentar o decir que si hay una sospecha de cómo se maneja por lo menos la distribución o las licitaciones en este sector del Estado, ¿no?, en este ministerio. Lo que nos da la investigación que ha sido revelada por Pedro 21 por ti es que ha habido un beneficio, ¿no?, un direccionamiento, digámoslo así, de ciertos contratos hacia una empresa, es HOSPAC, cuyo dueño es Chotano, y que además su empresa solamente está integrada por dos personas. ¿Qué tipo de trabajos hace esta empresa y por qué llama la atención de que no haya podido realizarla o realizar los trabajos con esta cantidad de personas que tiene? Claro, a ver, su empresa es, el nombre completo es Tecnología y Consultoría HOSPAC, ¿no? Y de acuerdo a lo que figura en el OCE, la parte de su especialidad es justamente en temas eléctricos. Pero hay un dato adicional que no quiero que pase desapercibido, que es a ver si podemos mostrar el rostro de una de las asesoras en la sombra, de acuerdo a la fiscalía que está siendo investigada, que es Sandra Paico. ¿Y quién es Sandra Paico? Es la prima de Jorge Paico, es la prima del empresario, del dueño de esta compañía. Cuando yo he hablado con ella, me he negado todo, he dicho que no ha intervenido, ¿no? Pero, o sea, sí hay, otra vez, ¿no? Hay evidencias que justamente se llevan a pensar de que él ha tenido, por lo menos la suerte, en este gobierno, de tener unos contratos muy altos, ¿no? Y además de tener esa facilidad, de tenerlos tan seguidos, ¿no? Sobre todo, sobre todo tenerlos tan seguidos. Te comentaba fuera de cámaras que algo que les interesa mucho a las empresas cuando contratan con el Estado, si bien es el monto también que tienen que, o lo que quieren tentar, ¿no? Por el costo de la obra, a ellos también les conviene tener mucho más contratos, ¿no? A veces no importa mucho el monto sino tener más contratos porque mientras más contratos tienes, tienes mejores referencias para el Estado para poder seguir contratando, ya sea en un gobierno o en otro, ¿no? Entonces a las empresas les sirve eso para seguir sumando puntos. Es como un récord. Exacto, ¿no? Para seguir sumando puntos. Entonces, si el gobierno de un cajamarquino, chotano, como Pedro Castillo, que hemos visto está muy abierto a ayudar a su gente, a su gente, a sus paisanos. Entonces, también uno puede decir, uno está desaprovechando la oportunidad de tener la mayor cantidad de contratos en el gobierno de un paisano suyo, Jorge Paico. Muy bien. Y desde la otra acera que compromete al Ministerio que has podido recabar. Bueno, o sea, nada oficial, algunos sí comentan que esto era un secreto a voces, de cómo se manejaban los proyectos en el Ministerio de Energía y Minas. Pero hay que recordar que este es un sector muy cuestionado desde el inicio del gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Recuerdas que además se hablaba mucho de cómo entraba gente de Perú libre, gente que no estaba capacitada, ¿no? Supuestamente había una limpieza, pero, bueno, no nos queda del todo claro, ¿no? Y además hay que decir que, por ejemplo, de todos los cambios que han habido siempre en este sector, o sea, han cambiado viceministros, han cambiado al ministro, al titular de Energía y Minas como cuatro veces, pero el que siempre ha quedado es el viceministro de Electricidad, ¿no? Que ese es el chotano José Martín Dávila Pérez. Entonces, y además es alguien que ha visitado Palacio de Gobierno muchas veces en 2021 para reunirse con el mismo presidente de la República. Y que ha sido mencionado por Hugo Espino como si fuera una persona de contacto, ¿no? Claro, de confianza de Nenil Medina, que además hay que decirlo, hay que recordarlo que era, según la Fiscalía, el cajero de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, que él también nega todo eso, ¿no? Pero esto nos lleva a pensar, ¿no? O sea, hay suficientes referencias, evidencias como para decir, ¿no? Cómo se están manejando las cosas en este sector, ¿no? Sobre todo la repartición de obras. ¿Qué debe pasar con este caso, Álvaro? Escuchaba en una entrevista anterior al ex viceministro de Energía, Pedro Gamio, y yo sí coincido, ¿no? Por lo menos hay que echarle un ojo a cómo... No solamente en este contrato, ¿no? Que hemos revelado, estos contratos que hemos revelado, sino a otros más. Porque yo he revisado ahora la página de Contraloría, ¿no? Justamente para el sector de Energía y Minas, y veo que tienen informes de control, no muchos, ¿no? Porque también son un montón de obras. Imagino que deben escoger al azar, no sé cómo serán ahí. Pero casi todos son de control a licitaciones, a ejecución de obras, pero no a supervisión, que es en este caso, ¿no? Que hemos revelado. Entonces, quizá la Contraloría también debería tomarse ahí un tiempo y por lo menos mirar, ¿no? O sea, ver cómo ha hecho con otras obras, también en este gobierno ya ha encontrado irregularidades, ¿no? Entonces, yo creo que le conviene esto hacer a la Contraloría y obviamente la Fiscalía, desde el equipo especial, porque ya tiene la referencia de quién es Martín Dávila Pérez, a profundizar más, ¿no? Mucho ojo, entonces, con los funcionarios públicos, con los viceministros, con los ministros. Jainer Alvarado también ha sido mencionado varias veces, él también está siendo muy cuestionado. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Exactamente, sí. Muchas gracias, Álvaro, por estar con nosotras. Listo, a ti. Bien, estas han sido las informaciones. Regresamos más adelante.